Con voces 4 de noviembre cada media hora Atrasare las horas, horas, horas Que ayude libre de las penas Que tal amigos como estan? Bienvenidos a un nuevo video Aqui estamos por grabar un video aca con Con este bomboncito Vamos a ver como nos queda Como grabando el episodio 2 de mi pequeño Walter Medio estuvo bastante dificil la primera escena Porque aca este changuito no me quiso dejar grabar tranquilo Pero vamos a intentarlo Vamos a ver que tal nos queda Nos vemos hasta el proximo video Espero que les haya gusto Locura